Un mundo en donde el crecimiento de la población es constante, en donde la demanda alimentaria y el cuidado ambiental tienen cada vez más importancia y protagonismo, el sector agrícola impulsa la siembra directa como nuevo sistema productivo innovador para solucionar estas problemáticas. En este curso de la Universidad Nacional de Córdoba, que forma parte del MicroMáster, el Sistema de Siembra Directa, una estrategia productiva sustentable, aprenderás de la mano de reconocidos profesionales el contexto histórico y la importancia de la certificación en la siembra directa. Te damos la bienvenida al curso Siembra Directa, contexto histórico y agricultura certificada.